¡Hola! ¿Cuál es tu nombre? Pablo Pizarro Pablo, ¿qué te trajo este mundo de Dinamo? Viví la adrenalina Perfecto. ¿Había hecho algo así antes? No, nunca. Primera vez ¿Estás preparado? Sí, totalmente Pablo, mano izquierda en su lugar Recuerda, palmas hacia arriba ¿Tú estás preparado? ¿Estás preparado? Eh, bueno, bueno... ¿Parecía el final y era el inicio? ¿Cómo la luna invita al sol? Te invito Ganas de pasarla bien, el requisito Sabes como es en este sitio Nunca te esperé, pero te vi aparecer Como un rayo de luz al amanecer Ahora estás conmigo y ya es donde diré Nunca vi una que a ti se pueda parecer ¡Uno, dos, tres! y yo hablo por mi ser como si fuera un a apenas te viene vamos a mi casa y si estás cansado y esto no es un sueño ocula de adveres y si quieres un saludo uuuh 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 brígido bacal con su madre uuuh 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 una línea acuática uuuh en el after party estabas en el balcón fue cuando comenzó la situación agarraste un amante fuimos al sillón tu piel es un desierto y cruzar la misión una gota de sudor brudó de mi frente rodó por mi mejilla y cayó en tu vientre no te movías como una serpiente esa porción te queda en mi mente soy capaz de ponerte en todas direcciones capaz de llegar a todos tus rincones sin hablarte de amor sin decirte te quiero ahora cierro los ojos y verás el cielo ya sabes donde es mi after party y cuando quieras solo ven a mi after party yo te hago un poco ya y te vuelvo a cali y ahora solo sigan de a mi after party pues te bailar por el hogar la noche me llevaré a ver por la mar el cielo pues te bailar por el hogar la noche me llevaré a ver por la mar el cielo me llevaré a ver por la mar Mundo Dinamo Bacán la cago, muy buena ¿Qué sentiste? Adrenalina full, bacán Pablo, dile a tus amigos que vengan a Mundo Dinamo Los invito a todos a que vengan porque la sensación es única y la vista es maravillosa Así que dele Adiós Pablo, que te doy adiós